Saldo disponible, 250 Deudas a pagar, 3,700 Correta de Magikar, 249.99 Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Güey, cuando estás recién casado y tu esposa se quita el maquillaje ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? ¿Eres... Diferente? Soy fea, lo sé Chicos, estoy yendo a terapia Me muero Para ya no comprar tonterías No No Prohibido sazonar a las aves ¿Qué? El peruano Oye, ese es un insulto para mí Para cuando unos doritos saboran sus labios Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Podría poner cualquier sabor Y tú, ni en cuenta, porque nunca los probaste Ese día, algo cambió dentro del otzo Algo se quebró ¿Y tu colegio tiene movilidad? Ahora todos quieren llamar la atención ¿Para qué vas a hacer brazos? Si ya tienes dos Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo, antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Güey, vas a enseñarle las notas a tu mamá ¿Qué grande eres este grandulón? ¿Quién sabe? Más grande que nadie Yo voy a contar tu historia, bailarín ¡Aún después de que hayas desaparecido! Güey, mía Güey, güey Güey, mía Güey, mía Güey, mía ¿Qué? ¿No les ha pasado que cuando están viendo momazos O viendo unos buenos videazos Los interrumpe? Tranquilos, chicos Tengo la solución No security Simplemente lo buscamos Lo descargamos Solamente escaneamos para ver si tenemos algún tipo de virus Que nos han implantado para que el FBI pueda espiarnos Diré solo para ver si tenemos algún tipo de virus O vulnerabilidad Y listo También con interceptación de notificaciones Podemos filtrar las notificaciones para que no nos interrumpan Cuando estamos viendo momazos Justo lo que me pasó anteriormente ¡Qué buen servicio! Y oye, no olvidemos la opción de AppLocker Para ponerle contraseña a cualquier aplicación Simplemente le damos a los permisos Elegimos las aplicaciones Ponemos la contraseña Y ¡Pum! Protegido Ni el FBI entrará Te dije que sabías de nosotros No te olvides de dejar una buena valoración Y comentar que vienes de tu bebecito Meme Rando Te dejo el link en la descripción ¡Cuchao! ¡Feliz Navidad, cole! ¡Feliz Navidad, cole! ¡Feliz Navidad, cole! ¡Feliz Navidad, cole! Cuentocruz está poniéndose su mascarilla ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? ¿Eres... ¿Diferente? ¡Soy fea, lo sé! Cuando expulsan al desmadroso del salón ¡Estás acabado! ¡Bud, eres tú! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor! ¡Por favor! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! En Oregon, un maestro evitó una masacre en una escuela, abrazando y conversando con un alumno armado Poder cariñosito activado Yo quiero ser cariñosito, que impartirá amor a todo el mundo Noticia, perrito espera a su dueño que entró al río, sin saber que murió ahogado Ohana significa familia Y tu familia nunca te abandona Películas de la India Un millonario despiadado asesina a un hombre para quedarse con la mujer que ama Pero el muerto reencarnará en una mosca sedienta de venganza ¿Qué acabo de leer? ¿Qué es cierto? ¿De qué me perdí? ¿Esperen? ¿Es una broma punk? Señor Calamardo, venga a ver Noticia, bebé nace en la pista de baile de una discoteca Y recibe entradas gratis de por vida Cuando hace 5 minutos de ejercicio, sin interrupciones Cuando vas a ir al cine a ver detective Pikachu Pero tu sobrinito pide que también lo lleves Amor, ¿estás enojada? Me muero Fíjate que sí, y te explicaré por qué Para que busques una solución y no vuelva a pasar Ah, sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura Dile adiós al gimnasio El orden de los factores no altera el producto Cuatro en romanos Seis en romanos Amiga, vete discreta al desfile Porque irá el que te gusta Ok, no se diga más ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-hiss? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? Cuando eres el Brian Y no encuentras tu camiseta para ir a robar ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? Yo amo a todos y cada uno de los seres de la tierra Y por lo tanto usted nunca perdería los estribos Por algo tan trivial como la pronunciación de Buenardo Malardo NDA Ransiovich Picantovich Dough Habla bien idiota, habla bien o te mato Los voy a matar a todos Noticias que se notician para noticiarte Algo noticioso, bien noticiado Hombre niega que su novia esté embarazada de él Porque él ya nació Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Tiene sentido para mí Cuás, cuás por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa ¿Cómo son las noticias en tu país? Pues, bomba cae en cementerio y muertos salen heridos Noticia, no es una broma Nicolás Cage Interpretará a Nicolás Cage En una película de Nicolás Cage Hola, señor Turner Soy yo, el señor Turner Yo, intento entrar a su corazón Mi momento ha llegado ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando te despiertas a las 3 a.m. Y ves que tu montón de ropa comienza a moverse No es hora de pensar, es hora de correr El virus viendo cómo instalo el antivirus Si va a beber, beba con control Señora, ¿ya probó nuestros perfumes Abon? ¡Ajá, se mamó! Cuando quieres recuperar tu consola Porque te la quitaron tus padres Y tienes que entrar a su habitación para quitársela La misión está bajo control Entrar y salir Algunos centímetros más tarde 10 maneras de curar una relación Oye, sí Cosas de hombres Oye, terminamos Chicas, solo son palos Hombres Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando un profe falta a clase Y el otro no revisa la tarea Muy bien, premios dobles Cuando tienes un corazón Eres un puto superhéroe Pero no el super traje ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? No me voy a mover de aquí Hasta que me vaya bien en el amor Mi recuerdo a mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.